El cazareño dominó la primera parte y se conformó con el 1 a 0 ante un Celta impreciso tanto en defensa como en ataque. Mauri consiguió el gol del fin de semana con este balón de Lolo que lleva a la red con un trallazo espectacular. Jota respondió con un disparo desde la frontal que René desvía con apuros. Jota vuelve a sacudir la portería cazareña con otro remate que da en el lateral. Manolo también se apunta al pim pam pum aunque su disparo no toca portería. Casi sin querer Mateo lanza un globo y René tiene que sacar en línea de gol. En la segunda parte el cazareño disfrutó de cuatro ocasiones antes del tanto. La primera de Luismi después de un remate de Mauri a centro de Oscar Prat. El intento de Rocha tampoco superó al meta Sergio el mejor de la delegación viguesa. Finalmente Alex marró por poco su primer intento. En el descuento Chapi se va de dos, agota su internada hasta la línea de fondo y Alex remata a gol su pase de la muerte. Una gran jugada y un gran tanto. Los futbolistas y el cuerpo técnico celebraron como algo extraordinario lo que debería ser habitual. Una victoria en casa por 2 a 0. Es el quinto triunfo en el Príncipe Felipe. El cazareño llevaba cuatro partidos sin ganar y no vencía en casa desde hace dos meses. El domingo se mide a la Extremadura en Almendralejo.